No valoras nada una caricia Deja que resbale por tu piel Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Y haces que me entregue a tu placer Vienes y te vas cuando te place Cuentas con que yo te dejo hacer Te preocupa solo tu persona Pero todo acaba alguna vez Y este es el momento en que lo ves No lo ves porque me has tomado Yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca que no quieres beber Pues déjala correr Agua que no hace beber Déjala correr Agua que no hace beber ¿Quién te habré hecho tanto daño? Y es que el fuego en tus heridas No sirvió para cerrarlas Porque dentro siguen vivas Y te queman y no curan Y te amargan la sonrisa ¿Quién te habré hecho tanto daño? Que tú, tú, tú No valoras nada una caricia Deja que resbale por tu piel Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Pero esto se acabó Y tú no lo ves No lo ves porque me has tomado a tu forma Sin contar contigo y mi manera de ser No lo ves porque solo piensas en ti Vives dentro de ti Y eso no puede ser No cuentas con nada No quieres a nadie Vives en un mundo Que no hay nadie en él Yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca Que no quieres beber Pues déjala correr Agua que no hace beber Déjala correr Agua que no hace beber Déjala correr Agua que no hace beber 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 ¡Gracias!